Estoy como abrazando a Armando siempre. ¿Alguien de aquí? Hermano, te cuidás, oye. Chiquito tu hermano, vos, Andorba. Ay, es que se parece a Armando, yo puedo hablar. Poquito. Hola, good morning. Ven. A ver. Hola, good morning. Alguien de aquí agarro la cámara para ir a trabajar. Ajá. Alguien de aquí está acostada porque no quiere hacer nada. La verdad. Good morning. Es que lo que pasa es que empezamos a jugar un juego de alguien de aquí. Es un algo, es como un juego. Ajá. El bichito, la veneno. Ajá. Ajá, es bien chistoso. Alguien de aquí compró zapatos grandes. Ven. Alguien de aquí dice estar fitness, pero parece a Armando a los vecinos. Eh, no. Toda la vida, oye, ven. Toda la vida cuando yo he ido con Chuga a comprar zapatos, nunca hay al número de él. Nunca. ¿Por qué? Porque la pata así es de ancha. Viejos. 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 Esto lo mandó a hacer. Esto lo mandó a hacer. Sí. Pero de adelante. Así doblas. Lulo, y usted si tuviera valor de ponerse eso para salir o algo. Ya así como estoy de viejo, no los aguanto. Ay, Dios, Lulo. Yo me acuerdo cuando Chuga los había comprado y andaba por todo aquello, por el hotel, pero es que los andaba bien, o sea, vestidos bien locos, puro payaso. Le enseñamos el video a la estelita, y es que este Chuga, ¿cómo anda? Ay, Dios, ¿alguien de aquí se siente orgullosa porque Chuga le ha dado grandes zapatos? Ah, ¿quién? ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de aquí voltea a ver? No, yo lo veo. Ah, ¿quién le dice? ¿Alguien de aquí se siente orgullosa de los zapatos? No disimula nada. Tienes que decir, pero no tienes que voltear a ver a la persona, o sea, lo tienes que decir. Y el mejor que teníamos que decíamos, uno o una. Ajá. Y solo aquel de hombre estaba aquí, ¿no? Uno de aquí decíamos. Uno de aquí decíamos. Y bien echaban de ver. Uno de aquí y solo aquel. Bueno, gente, hoy sí, good morning para todos. No sabemos todavía para qué canal, porque esto es una... Es una surprise. Vaya, el motivo por el cual estamos ahora aquí, miren, trabajando, porque Julio tiene rastreo y obviamente estamos trabajando. Miren, miren, miren cómo hagan. Está brillando, pero está trabajando. Ajá, está atrás. Miren todos los montes de tierra, ve. Ajá, estamos trabajando. Ajá, ágilo también. Vaya. ¿Dónde está la posición de Julio? ¿La posición de Julio? No, porque estamos aquí en modo hablando. ¿Ah? Debería que sea la posición de Garagán. Debería que sea la quejada con la pala, porque digan que está trabajando. Es verdad, pues yo no sabía nada de eso. Ah, pero es bueno, le diga la quejada. Yo no lo voy a hacer. No, pero me lo voy a recomendar el doctor. Poner la quejada en el palo para que digan que... Ay, Dios, ¿cómo le pongo la quejada? Ay, Dios. Ah, bueno, sos a Garagán. No sos a Garagán. Al pecho, media amiga. Es a Garagáncito. Poquito. Vaya, el motivo por el cual estamos aquí es porque tenemos preparado una surprise. Surprise. Sí. Y es para un viejo. Para pe. Para pe. Ajá. ¿Para quién la surprise? ¿La surprise es para quién, papi? Para quién. ¿Para quién? Ajá, para quién. Ajá, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Para uno sí? ¿Para qué? Dígalo, dígalo, papi. ¿Para un viejo? Yo le voy a decir. ¿Ah? ¿Vos, vos, vos? ¿Sabes quién? No. Yo sí. Yo lo veo de todo. ¿Quién está más bien? ¿La celita? ¿Tú sabes? La celita. ¿Nadie sabe? Chiquín. ¿Ah? Dámela en inglés para que sepa. ¿Y tú sabes? Ah. Yo no. No, dice. Yo no. Vaya, diga. Vaya, quiero ver aquí. Ay, es que no está ni sapo ni nada. Sugar, vaya, papi. A usted, papi. Diga. Diga, diga, diga. ¿Cuál es el motivo por el que le estamos aquí? Ah, no, no, no. Pero no le vas a decir a nadie. No, no le vas a decir a nadie. No, 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 no. ¿Quién le vas a decir a nadie? No, 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 no. No, como los caracoles. Sí, mientras, o sea, van caminando así. Ni ellos así dicen, pero van caminando. Mira dónde está ella. ¿Quién va atrás? Este, chiquín. Yo me voy a lograr así. Yo me voy a dejar mi trabajo. ¡Acabar el trabajo! ¿Quién sí? No. Pues sí. Pero no le van a decir a nadie. No, no le vamos a decir a nadie. No, 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 no. Sí. Ve. Alguien de aquí se cree chistoso, pero no lo es. ¡Eh! No, chistí. De un solo hubiera dicho el nombre. De un solo hubiera dicho el nombre. No, que Marlon también es aquí. ¡Ay, Marlon también! Este sí es un gran payaso. Es pascualito. A alguien de aquí le gusta la desi, pero no lo dice. ¡Eh! Y mira, ahí no me volteé a ver. Está mirada. No lo dice. Dije, un cocinando lo dice. ¡Ay! ¡Ay! Está enamorado de mí. ¿Qué le rompiste el pobre corazón? ¡Ay! 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 Vaya, pues sí papi, díganos papi, usted que es confidencial y que es bueno, guardando secretos. Díganos, ¿por cuál es el motivo que estamos aquí? Hoy es un día muy especial. Ajá, ¿por qué? Muy espacial. Ajá. Especial. Ajá, especial. Mira, nos decidimos venir hasta un lugar muy, muy lejano. Ajá. Puede ser un retorno de 360. Ajá. Un retorno. Un martes. Ajá. Si este es el muy, muy lejano, el que está el rey, ve. Lord Parkward. El ogro. El ogro. Ajá. Ay, el burro. ¿Ahora me quiere el burro? Yo. Yo. Ya me dijeron. Pues sí papi, diga, siga, siga, siga. No, pues sí. Es un lugar así como en el campo, muy bonito. Ajá. Tenemos un otro. Ajá. Un abogado. Tenemos una sorpresa muy chiva, pero creo que es mejor que le diga la chiclín. ¿Ves? Ah, la chiclín. Es de ahí estaba, pues, chiclín. Allá viene. No te habíamos visto. Es que como ya ha cambiado. ¿Qué? Sí, Lulo, nos va a bajar el azúcar. En vez de nosotros bajársela a usted, usted no la va a bajar a nosotros. Ajá. Mirá, no les he costado la pasada que me pasaba bien después de que sacaron la carrera ustedes aquí va. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo estaba regando con la manguera así cuando se había ni ambientado. ¡Uh! Le dije. Los naios aquellos me pegaron un brinco. Los dejaron allá. Y le bajaron el aire. Y le zumbaron. Y le bajaron azúcar. Ay, ya va bien. No, es que Lulo dijo ya, me viene a traer la ambulancia. Qué barbaridad me asustaron. Ya viene la ambulancia. Ay, no. Para que vean los servicios a domicilio. Sí. Vaya chiquín. Allá abajo también han andado asustando. ¿A dónde? Allá en la casa de los bichos y en la de bloques. Sí, qué feo. Ayer y antierro. Y saben qué? Y hoy no es cosa de nosotros porque el suscriptor dijo. Ahí se quedó. El suscriptor que se quedó. ¿Algún día de esto muera ahí? Sí, algún día de esto. ¿Por qué no vamos a hacer una noche ahí? Es que mirad, ¿no? Es que fue así, mira. Yo me levanto. Después va. Sí, después, 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 después. Vaya chiquín. Ya que estás aquí chiquín, estás bien activa. Ya te vimos. Decidnos cuál es el motivo por el cual estamos aquí. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no mando el chiquín? ¿Cómo ha cambiado el chiquín? Ay, Lu. ¿Cuál es este? Vaya, jodip. Vaya, ajá, dale. Vaya, ajá, ajá. Vaya, ajá. Vaya. Como dijo el chiquín, que es un día muy especial, que hay campo y que no sé qué va. Ajá. Es algo especial, es para un señor que tiene bastantes canas. Lu. Pero no sé quién es, no sé si está aquí o no está, no sé. Pero tiene un montón de canas. Sí, está viejito, tiene bastante frugas, es amargado, es feíto, porque sí es feíto. Va a parecer feíto. Entonces, tiene que lo cuente malo, ¿quién es? Ya me imagino. Es que yo tengo, ¿cómo se llama? No, también. Es locura, tenemos. Alzheimer, ¿qué les iba a decir? Ya se me olvidó. No, que te retrasadito. No. Julio, Julio es inteligente. Ah, Julio. Yo soy el segundo de él. ¿Qué? Ah, sí, es que se parecen, se parecen. No, ya saben que les parecen. Yo los sigo, yo los sigo. Yo los sigo. Vaya. Vaya pues a Pei, cabalito. Pei, por ser de la misma edad, por tener la misma edad. No, no, no saben por qué, Pei, porque lo que no sabe lo inventa. Ah, cabal, cabal, exacto. Dígalo, Pei. N-B-A. Sí, la N-B-A. Se está botando patrocinada. Ajá, dígalo, Pei. Como dijo aquí, en mi vida Chiquiman dijo, Ajá. La Tunquita de la María. Atronauta. Como dijo la Tunquita de la María, este es un día muy especial. Cabal. Qué muy especial. porque hoy este día está cumpliendo años alguien muy especial para todos nosotros y es nada más y nada menos que y es soy yo yo soy yo ¡Doyoni! ¡Eso! ¡Hoy está cumpliendo 15 años Don Johnny! ¡Ah! 18 va es mayor de edad ya y nosotros como siempre como plaga hacer poco por él por lo mucho que hace por nosotros y a él aunque no le guste porque nosotros sabemos que no le gusta él dice que nosotros andamos trabajando ustedes me digo ¡Llévate estos bichos huevones a trabajar! ¡En realidad descansando estamos! lo que hacemos es algo pequeño ¡Así! ¡Llévate los bichos! ¡Llévatelos a trabajar! ¡Va chivo! le dije yo es que es que como tradición de todos los años Bacama cumpleaños pero pero o sea nosotros siempre o sea la buscamos la manera exacto de hacerle algo ¡Ajá! la idea es hacerle en este espacio donde a él le gusta porque a él le encanta ¡Uy! este le encanta si este lugar le encanta le dije la idea a Jancy me dijo no hay lugar mejor que ese mejor porque él sí desea ir a hacerle un almuerzo allí exacto porque Jancy me lo dijo anoche viérame dijo que él sí ha querido es que a él le gusta este palo ajá porque sí le gustan esos palos allí a veces que hemos venido a almorzar aquí él aquí ha estado sí aquí ha estado hasta se ha echado dormidas aquí ve 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 pero has ido trabajando sí entonces él quiere que sea algo como lo que hacemos a veces un almuerzo para convivir y así para convivir aquí ajá no que no tenga nada que ver con cumpleaños o cosas así sino que que sea así normal una convivencia normal y ahora pues era un buen día que aquí le vamos a celebrar su cumpleaños número 18 pero cuántos días que vamos planeando esto ya día para ahora sí más de una semana él tenía 10 años desde entonces nosotros lo venimos planeando desde 10 años entonces miren aquí hay un montón de cómplices porque hasta la Estelita se ha vuelto cómplice oh la Estelita le chicle con la cara de que por él se vino de estados unidos para hacer esto es cierto Estados Unidos tiene una Estelita y si ustedes no ven a Chepe aquí es porque anda sacando el duey con el viejo él lo llevó es cierto porque cumpleaños 18 igual verdad ahorita la Johanna y la Avia van comprando las cosas para hacer la decoración y este la Gladys están preparando la carne la Gladys porque vamos a hacer algo que a él también le gusta si es de la noche sacamos mesas mesas gracias a la Estelita y eso si porque vaya 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 sonido trabajando por si la Gladys dígale a la Gladys que no voy a meter la pata vaya 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 ah pues sí es que es que hierva ayer vino y yo no yo no me acordaba porque hicimos la pero en el siguiente video les voy a contar no me acordaba no me acordaba de la no me acordaba de la